Organizamos este conversatorio junto con Mariano Perelman y en torno a cuatro ejes. Un primer eje que fue la cuestión de la vivienda, en el que Eugenia estuvo fuertemente involucrada. La vivienda, pero vinculada más al hábitat, no a la vivienda de sí misma, sino al habitar, a la experiencia urbana. Un segundo eje que estuvo relacionado a los cuidados, a pensar los cuidados a escala ciudad. ¿Qué sería esto de la ciudad de los cuidados? ¿Qué supone pensar los cuidados desde una perspectiva territorial, urbana? Un tercer eje que estuvo vinculado a la economía local, digamos cómo la pandemia impacta sobre las economías locales, sobre las economías de los territorios. Y un último eje que estuvo, ahí sí, centrado más en la vivienda propiamente dicha. El primero estuvo, giró más en torno a la experiencia del habitar y el último más en torno a la vivienda propiamente dicha. Fuimos muchos investigadores, investigadoras de toda América Latina. Había colegas de Brasil, de México, de Perú, de Chile, de Argentina. Y la verdad que fueron dos días sumamente productivos. Mercedes, Eugenia, en ese camino que fueron haciendo, digo, ¿cuáles son los primeros datos o lo que empiezan a relevar con respecto a los efectos de la pandemia en las ciudades latinoamericanas? Yo pienso, por ejemplo, hubo procesos migrantes que se dieron en particular en estos momentos, disminuyeron algunos de ellos. Hablan de las cuestiones de cuidado, digo, da la sensación que es una de las grandes temáticas que siempre estuvo vigente, pero lamentablemente no en la agenda de difusión de las temáticas, pero parece haber explotado más que nunca el tema de los cuidados. ¿Cuáles son esas primeras entonces alternativas que se dieron? Por ejemplo, me intriga concretamente. ¿Cambió en algo el proceso migrante de ruralidad, ciudad? ¿Se modificó en algo? Parecen haberse modificado todas las dinámicas de movilidad, ¿no? De movilidad espacial, tanto las cotidianas como las prácticas migratorias, como también las prácticas de movilidad residencial, ¿no? Claramente la pandemia impactó muy fuertemente sobre las movilidades. Inicialmente desde las consignas que manejaron los gobiernos, ¿no? Quedate en casa, ¿no? Te proponía, bueno, eso, reducir tus movilidades, ¿no? La pandemia de alguna manera enlenteció nuestro ritmo de vida, ¿no? En ese punto. El tema es que no todos pueden, no todas podemos dejar de movernos, o no todos, no todas pueden dejar de moverse, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se movieron, las que se movieron, cómo se movieron, con qué frecuencias, con qué intensidades, en qué contextos? Esas son un poco las cuestiones que es necesario o que tratamos de pensar, ¿no? En el contexto del conversatorio. Creo que lo que fue la presentación que hizo Eugenia sobre el uso de las casas en las favelas, ¿no? Y sus conexiones ilustra muy bien cómo se fueron transformando, cómo estas movilidades más cotidianas fueron interpeladas. Quizás Eugenia puede explayarse ahí un poquito más. Sí, claro que sí, Eugenia, te escuchamos y es interesante porque a veces la lectura muy clase media de lo que puede suceder en la pandemia nos corre de eje de lo que sucedió en otros sectores sociales, ¿no? Sí, una cosa interesante que discutimos en estos dos días fueron las condiciones de desigualdad, por ejemplo, que ya estaban antes de la pandemia y cómo la pandemia impactó para poblaciones y para personas diferentes de maneras diferentes. Eso que dijiste, ¿no? En general, lo que hay en la media es una perspectiva de las personas que son los profesionales de media y todo, ¿no? Y tratamos de traer una perspectiva especialmente de lo que se llama mundo popular, ¿no? Y lo que muchos de nosotros tratamos de enseñar y de calificar lo que es muy importante fueron los diferentes impactos. Por ejemplo, en las favelas de río, el impacto fue muy grande porque la movilidad es una condición muy importante para el trabajo, para el cuidado. Entonces, hubo una transformación muy grande cuando la circulación de personas y de objetos y de cuidados y de trabajo tuvo que reducirse. Pero al otro lado, no solo mi investigación, pero otros colegas también trataron de enseñar eso. También hubo soluciones y estrategias muy particulares que se desarrollaron en estos lugares, que se desarrollaron a partir de estrategias que ya existen, por ejemplo, en los barrios populares, en las favelas, ¿no? Todas las redes de solidaridad y especialmente a mí me interesa mucho la cuestión de las mujeres que fueron muy impactadas porque, por un lado, como enseñó Nadia Guimarães, que también participó en las jornadas, las mujeres en general están trabajando menos, perderon sus empleos, entonces trabajando menos de manera remunerada, pero trabajando más en casa, cuidando a su familia, por ejemplo, a los niños que no pueden ir a la escuela. Entonces, todas estas dinámicas de un lado que reproducen las condiciones de desigualdad y del otro lado también involucran las soluciones y estrategias a veces muy creativas y locales de tratar de seguir viviendo en la pandemia. En ese sentido, hablamos en varias oportunidades con respecto a cómo algunos gobiernos tuvieron apoyos económicos más concretos, digo, con fondos de asistencia, con diferentes medidas, y hemos visto países que, por lo menos, han resistido sus gobiernos en llevar esas condiciones de asistencia. Digo, si tuviesen que hacer un mapa de lo que fue pasando en la región, qué es lo que fueron viendo con respecto a esas cuestiones de asistencia, porque, evidentemente, como tú comentabas recién, Eugenia, muchísima gente perdió trabajo, sobre todo los trabajos en la informalidad. Digo, siempre planteamos aquí, digo, esa mirada de vuelta muy de clase media del trabajo virtual, del trabajo a distancia, lo pueden hacer los que tienen trabajos con ciertas características y, en general, son sectores de clase media. Está muy alejado de los sectores populares, ¿no? Entonces, ahí sí, los procesos de asistencia, el quedate en casa funcionaba para un nivel, para un sector de gente, para un grupo de gente muy limitado. Digo, ¿cómo vieron el tema de las asistencias públicas? ¿O quedó el tema del sostén o el sostener estas situaciones de crisis económica en las ideas creativas de los sectores sociales? Digo, ¿cómo funcionó, en general, en ese mapa de los países que entiendo que debe haber sido muy diverso? Los sectores de los países de la región implementaron ayudas, ¿no? El tema es el acceso a esas ayudas, ¿no? A esas asistencias. Por un lado, los accesos estuvieron muy mediatizados por la tecnología y muchas veces los sectores de menores ingresos, ¿no? No tienen acceso a esas tecnologías o hay que hacer los trámites con un único celular que se dispone en una casa, ¿no? En una familia y ese único celular sirve para, bueno, estudiar, hacer todos los trámites que se requieren para acceder a las asistencias, ¿no? Después, muchas de las asistencias estuvieron vinculadas, perdón, a los trabajos registrados, ¿no? A salvaguardar el trabajo registrado. Y nosotros, nosotras vivimos en economías donde los niveles de informalidad son muy altos, ¿no? En Argentina, un 40% del trabajo es informal. Entonces, a ese grupo de trabajadores, trabajadoras, estas asistencias no llegaron tan fácilmente. Y son, y es el grupo que más lo necesita. Luego hay algunos tipos de trabajo, por ejemplo, como los trabajos temporarios vinculados al turismo, que no es que son informales, sino que son formales, pero tienen diferentes duraciones, ¿no? O no tienen un único empleador, ¿no? En general, por ejemplo, las asistencias requerían que estuvieras, hayas estado recientemente empleado. Y, por ejemplo, los trabajos temporales no siempre implican que estés recientemente empleado, justamente porque son temporales. Eso se dio mucho en Argentina en relación al turismo. Esos trabajos tampoco fueron alcanzados por las asistencias. Y cuando fueron alcanzados, fueron alcanzados por asistencias que no lograron dar una respuesta efectiva, ¿no? Esa es la otra cuestión, ¿no? Si las asistencias, ¿no? La magnitud del monto que se brindaba lograban dar una respuesta efectiva en el contexto de la pandemia. Y eso también, ¿no? Se vio que, bueno, que en ese punto se necesitaban respuestas de mayor envergadura. Porque, como decía Eugenia, la movilidad afectó mucho a la posibilidad de trabajo de los sectores de menores ingresos. Pensaba en la situación, y ahí Eugenia te doy la palabra, pensaba en la situación concreta del hábitat, digo, de la vivienda, digo, de vuelta. El quédate en casa era muy efectivo en sectores de clase media, en sectores en donde en una misma habitación tienen que convivir muchas personas a la vez. Digo, el quédate en casa es complejo, digo, tiene otras complejidades, tiene otras imposibilidades bien concretas. ¿Les parece que realmente este momento de pandemia puso en la agenda de temas para que se piense en cuáles son las modificaciones necesarias para generar planes de vivienda concretos? Porque al principio del programa hablábamos de, yo tengo una cierta sensación, un gusto a oportunidad perdida. Digo, una sensación, había una cierta algarabía en el inicio de la pandemia, más allá de lo dramático que implicaba la pandemia, de que por ahí podía ser un periodo en el cual ideas innovadoras, creativas, que cambien la lógica de matriz en la cual estamos, parece ser que instalados, y parece ser que son los discursos dominantes, ¿no? Entonces, Eugenia, ¿esa oportunidad sigue abierta? ¿Ya se cerró? Algo así como si fuese esa apertura que permitía pensar en modificaciones. A mí me parece que para la gente que está interesada en eso, sí sigue abierta, porque creo que la pandemia hizo más visibles cuestiones que tal vez antes no eran tan evidentes. Por ejemplo, la importancia de las conexiones de la casa, ¿no? La importancia ya hace algún, hace tiempos que muchos cientistas sociales hacen críticas a las políticas de vivienda, que nada más proveen la vivienda y no están preocupados, por ejemplo, con crear una infraestructura urbana y de asistencia que esté conectada con estas viviendas. Creo que la oportunidad está ahí, porque creo que también para los movimientos sociales y las organizaciones locales y todo lo que se creó, mientras las comunidades se protegían de la enfermedad y también creaban sus soluciones, también creo que desde ahí pueden venir soluciones y propuestas. Pero todos saben que estamos en una situación política tan crítica en Brasil y que pensar en innovaciones para la vivienda popular parece una ficción que está muy lejos. Espero que no tanto en el tiempo, pero estamos tratando de sobrevivir, entonces, bueno, está la oportunidad para quien está interesado en eso y creo que mucha gente está trabajando para registrar las innovaciones, para reflejar sobre los problemas y profundizar análisis sobre lo urbano, entonces creo que tendremos material y reflexión suficientes para, quizá, cuando tengamos las condiciones, proponer cosas más interesantes. Eugenia pensaba, y le doy la palabra a Mercedes en relación a esto, digo, posiblemente en los gobiernos más conservadores, pues, ligados a la derecha, uno entendería que en esa línea argumental es complejo pensar que van a plantear cuestiones innovadoras, pero me da la sensación que inclusive en los sectores progresistas comenzó, por llamarlo de alguna manera, digo, sectores progresistas a grandes rasgos, por favor, digo, enmarquemos lo que cada uno quiere enmarcar ahí, pero inclusive en los sectores que se supone que por ahí podían tener otras ideas, posiblemente lo que en un principio era un momento como de discusión, plantear lógicas alternativas de la economía, la política, inclusive la forma en que vivimos, digo, con el paso del tiempo era, bueno, volvamos por lo menos a lo que teníamos antes, que en algún punto funcionaba mal, pero da la sensación que funcionaba, o por lo menos algunos dicen eso, entonces digo, no sé, pensaba, por ejemplo, las ciudades, las grandes urbes, parecen ser colaboradoras perfectas de la lógica de la pandemia, ¿no? Digo, pensar que la gente hacinada, viviendo en lugares apretujadas, teniendo que viajar kilómetros y kilómetros a sus lugares de trabajo, parece como la lógica exactamente contraria a lo que se necesitaría en periodos de pandemia y en general en la vida. Digo, Mercedes, ¿ahí hay que repensar las ciudades? ¿Hay que repensar la forma en que vivimos? Sin duda hay que repensar las ciudades, ¿no? Había que repensarlas antes de la pandemia y hay que seguir repensándolas. Tengo más dudas sobre la relación entre las orientaciones políticas y la forma de repensarlas, porque, bueno, los gobiernos progresistas en la región también, digamos, en algunos casos optaron por soluciones habitacionales que ya habían sido ensayadas en contextos, bueno, no progresistas o menos progresistas, ¿no? Entonces, y fueron ensayadas en distintos países, ¿no? En Argentina, en Brasil, en México. Y esos ensayos, esas soluciones, por ejemplo, se parecieron bastante al modelo chileno, ¿no? Entonces, creo que con la producción de vivienda hay una tensión muy fuerte en relación a la política, ¿no? Porque es muy tentador mostrar que se produce vivienda. Es muy redituable en términos políticos mostrar que se firman escrituras, ¿no? Pero no es sustentable en el largo plazo, ¿no? Y ese es un problema que tenemos en la región, que muchas veces los gobiernos no piensan en el largo plazo, ¿no? Porque en el largo plazo el desafío es construir ciudad, construir ciudad. Hacer que la ciudad no se deteriore, ¿no? Hacer que la ciudad sea más sustentable. Generar una ciudad con mejores condiciones de infraestructura, con mejores condiciones de cuidado, ¿no? Para quienes las habitamos. Y esa no parece ser la alternativa, ¿no? Que estén barajando los gobiernos. Además, por otra cuestión, ¿no? Que la industria de la construcción, la dinamización de la industria de la construcción, tiene un efecto contracíclico muy fuerte. Y entonces, eso hace que muchas veces se piense en las políticas de producción de vivienda más como políticas económicas que como políticas sociales, ¿no? Entonces, eso también es medio un callejón sin salida. María Mercedes, Eugenia, agradeciéndoles enormemente por este contacto. ¿Dónde podemos ver? Porque me parece que parte del cambio, digo, para terminar con una visión un poco más positiva de esta charla, porque nos han traído temáticas para pensar el momento en el que vivimos desde esta perspectiva. Entonces, y ver los materiales, poder consultar lo que generaron como investigaciones y lo que vienen trabajando, también es una forma de pensar en modificar nuestras sociedades, en este caso de la lógica de las ciudades latinoamericanas. ¿Dónde podemos ver el material? Entiendo que está disponible en línea. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en el Facebook de Claxo, porque las jornadas se, bueno, tuvieron lugar a través del soporte técnico y de las plataformas de Claxo, una parte. Y la otra tuvieron lugar a través de la plataforma del Germany, pero también los links están disponibles en la plataforma de Claxo. Mercedes Di Virgilio, de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Gervani, del CONICET, integrante del Grupo de Trabajo de Desigualdades Urbanas. Eugenia Mota, antropóloga, profesora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Gracias por este encuentro y nos volveremos a cruzar. Ojalá que la próxima vez que haya algunas líneas alternativas en las decisiones políticas que permitan vislumbrar posibles modificaciones. Gracias por el encuentro.